¡Sin ir a la libertad! ¡Bienvenido, Montes! ¡Mira, porque hay libertad! ¡Sin ir a la libertad! ¡Y si no la hay, sin duda la habrá! ¡Libertad, libertad! Con esta canción iban llegando la gente al acto del obelisco que hoy se cumplen 40 años, señores. Un río de libertad y candó ahí, viva la patria, ¡Viva el Uruguay! ¡Viva la democracia! Y 400.000 personas ahí, dispuestas. ¿Se acuerda la cuarteta de los Diablos Verdes, el cumple de Arturito? Que decía, cuando llegué hasta Galaxia, alguien me quiso vender un buzón y un obelisco. Entonces lo quise ver, se ve que el vendedor era el mejor de la zona, había en el obelisco. ¡Oh, 400.000 personas! ¡Es así, don Arturito, que le vamos a aplicar! ¡Qué épocas! Bueno, qué lindo recordarlo, hoy va a haber un acto a las 18 horas en el obelisco. Van a estar presentes todos los representantes de los partidos políticos. Sí, sí, sí. Fue una propuesta de Pablo Mieres. Fue una propuesta de Pablo Mieres. Y Cabildo Abierto no va. ¿Por qué? Ay, vos sabés qué extraño. Claro, el día de los obelisco. Bueno, feliz cumpleaños, Dieguito. Muchas gracias. Vamos, nunca pensé que tenías 41. Sé que tenías 38 años. 47, Montes. ¿Qué tiró? Vos, qué bien conservado que está. Tampoco le mientas, Sivo. ¿Te das cuenta de no laburar? Mucho fin de semana libre. Mucho fin de semana libre. Tiene las manos como pianista, como yo. Estas manos de laburo. Nunca había tocado un ladrillo, pero ni... Bueno, señoras y señoras. Ahí está, dame fútbol. Dame fútbol. No, todavía no dame fútbol, no. Falta Marcet, falta Marcet. Bueno, el 1 de diciembre estoy en la soleada, en el Pinar. Por favor, vayan que va a estar buenísimo. El 1 de diciembre, el 1 de diciembre, en Magnolio Sala, acá en... Divino. Ahí, en Pablo de María. Señoras y señores, capaz que te puse mal, Rodri. Pero Marcet, el caso Marcet, lo vieron ayer todo el lío, el reportaje, ¿eh? Pati Martín. No, yo tampoco lo vi. Después lo vi yo. Claro, vio las redes y que vi algún comentario. Vi algún comentario. Pero dijo algo Marcet o no dijo nada. Y yo estaba en la culpa de Colón que me va a ver esto. A ver, si usted lo llama Marcet, ¿no? Sí. Con todo lo que ha hablado de Marcet. Sí. ¿Usted entiende que no le dará bola? ¿No lo recibirá en esa mansión? No sé si en la celda o dónde. Y capaz que sí. Y capaz que sí. Capaz que lo está mirando ahora. Para mí está acá en Las Toscas o en Solimar. A Pati Martín la llevaron en helicóptero por todos lados. La dejaron ahí en Solimar. Bueno, él dijo que no gastó un peso acá para irse. No coimió a nadie. Se lo dieron todo legal. Para el pasaporte, ¿no? Sí, señor. Vos viste que... Para el final uno lo ve y es un tipazo de familia. No le gusta la violencia. No pagó nada. Nunca está... ¿Vos sabés qué eso te iba a decir? Pero un muchacho... Pero es un muchacho... Claro, hay que hacer una caravana cuando venga este muchacho. Incluso lo es. Bien, un trabajador, un empresario. Lo ves tan bueno que decís, este muchacho qué bueno para novio de mi hija. Un emprendedor. Viste que decís, este muchacho es bien. Además no consume droga, que es importante para tenerlo en la familia. Porque él dice, el que vende no consume. Tiene razón. Y después habló de la legalización de las drogas, hijo que no está de acuerdo, porque los jóvenes van agarrando primero, más jóvenes se van a... Claro, no, porque los jóvenes no consumen droga, ¿no? Claro, pero a su vez, claro, le sacan el negocio a él. La cuestión que se quiere entregar. Primero se quiere que se entreguen a su familia. Su familia. Está, que no los extraditen, pero después se va a entregar él seguramente. Y atrás el mono tití que está con él también. Y dónde está el mono, ¿está vi? Vamos a... Pará, ¿usted tiene un buzo como el que tenía puesto Marcel? ¿Vio el buzo Louis Vuitton? El buzo Louis Vuitton salió mil dólares. Dos mil dólares. Tampoco está... ¿Sabes cuánto es esta camisa? ¿Cuánto? 250 pesos. En el outlet. Pero, Monte, el valor agregado que la tiene usted es otra cosa. La percha es lo que vale. Está transpirado por mí. ¿Usted sabe lo que pagan? Por la transpiración mía. Obvio. Tomá, tomá. Así le fue a Alconza. Ahora, ¿usted escuchó los pormenores de la periodista? Cómo tuvo que ir, dejar el celular, no podía avisar a nadie. Sí, sí. La recibió con una recepción, con un chef que le cocinó. Con un chef, todo. ¿Y para qué se va la entrega? Quédate ahí, Marcet. Tanto te escapaste, tanto te escapaste. Bueno, ahora sí, Rodri. ¡Fútbol, fútbol! Está así, Rodri, con el dedo. Bueno, señores, el fútbol de fin de semana. Vamos a analizar un poco a los grandes para que, digamos, porque es lo principal. El Nacional encontró un poco el rumbo, ganó 3 a 0. Felicitaciones a Pucca y al Chino Recova. Peñalón empató en Capurro con Fénix. No, con Fénix es entre semana, con plaza. Con plaza, con plaza, dije. Lo habíamos dicho antes, como dice el presidente. Un visionario. Lo dijimos. Y bueno, y después Rampla también ganó, así que ahí el panorama un poco de los grandes. Y de Liverpool no había. ¡Primero en todo Liverpool! ¡Vámonos otro, negro y azul! El grito de Gonza. Ahí está el Gonza, ahí, revolviendo la arena con gorgojo esa que tenés ahí, Gonza. Está contento el Gonza. Primero Liverpool en la anual, en la cosa, en todo. Papá. Callado, ¿no? De callado. Vamos de callado. Completo purita. Vamos a reír. No, no, pará, pará, Rodri, que tengo más fútbol. La Copa América, 20... Dice Rodrigo, dice, ya no aguanto más este gordo. Le tiro las músicas para que se vaya. La Copa América, 20 a 24. Están definidos los bombos para el sorteo. Uruguay no será cabeza de serie. ¡No! No puedo creer, ¿sí? Dios mío. Esta Conmebol nos tira el bombo hasta cuando nos tiran al bombo, cuando nos tiramos al bombo. Yo no puedo creer. Mirá quién va a ser los cabezas de serie, escuchá bien. A ver. Cabeza de serie, Argentina. Sí. Brasil. Bien, está. México. Pero México, si vos no es lo único que sabés tocar los mariachis, México. ¿Qué sabés de fútbol? Otro cabeza de serie te tiró, matate. Estados Unidos. Y bueno, es el organizador. Andá a jugar al béisbol, Estados Unidos. Vos no sabés de fútbol, Estados Unidos. Vos tirás la pelota con el palo, esa que le pegás para afuera al estadio. Recurso. La verdad que esto de la Conmebol, vos... Además, esta noticia, viste, que no tuvo mucha trascendencia. No, no. Yo pensé que la iban a difundir con bombos y platillos. Excelente. 7 de diciembre, Monté. 7 de diciembre, en pocos días, es el sorteo. Es en Miami. Bien. ¿Vamos? Vamos, vamos. Al sorteo. Yo voy a Miami, sí. ¿Pero en su avión? ¿Podemos ir en su avión? No. ¿Por qué? ¿No está disponible? No, no, no. Prefiero... ¿Se lo alquiló a mi ley? Perfil bajo, perfil bajo. No, no. Ah, ¿se lo prestó a mi ley para que se fuera a Estados Unidos? Sí. Ah. Prefiero ir en pluna, acá. Es más barato. Bueno, la cuestión que no somos cabezas de serie es una vergüenza. No importa, Monté. Tranquilo, Monté. Vamos. Conmebol, corrupto, paraguayo, corrupto. Perfil bajo, así, humilde. Después lo... Te he callado. Te he callado, te he callado. Además, los que entran primero al bombo por los gals son los primeros que suenan. Sí. Ahí está. También era un chiste con bombo. Bien, Monté. Bien, Monté, la próxima sale. Como te decía Tulipano, ¿te acordás cuando te decía Tulipano? Tirabas un chiste. ¿Cómo es este chiste? Si lo dejamos para la gira. Para no decirte, viste, vos... Claro, un desastre. Bueno. El presidente de la calle... Bueno. De mañana. ¿Es el tema este para la noticia? No, te juro que no lo había puesto por eso. Nada que ver, pero bueno. El presidente de la calle Pau regresó a Uruguay tras su visita oficial a China. Muy contento, ¿eh? Pero muy contento. ¿Lo vieron cómo bajó el avión? ¿Cómo? Contentísimo. Contentísimo. Como perro con dos colas. Claro, como perro con dos colas. Y llegó, ¿no viste lo que dijo? ¿Qué dijo? Bueno, estoy muy sorprendido. Es la primera vez que llego a un viaje y no me esperan con un quilombo. Viste que se tomó un avión y llega y se partió el mundo, pobre hombre. Esta vez llegó tranquilo. Firmaron 24 acuerdos comerciales con China. Esto es una cosa que nos vamos, nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba. Volver, volver a ver tu cielo azul. Van todas corridas. Esta era la de volver, ¿no? ¿La del presidente era la de volver? Claro, volver era el presidente. ¿Y esta cuál es, Montes? No sé. ¿Esta no es caradura? Porque habla de nuestra compañera, Cata de Palleja. Ah. Y el boom de los programas de cocina. Opa. Catita. Una nota. Una nota en el diario, ¿no la vieron? Qué grande, Cata. Qué grande, Catita. Ay, gracias, Montes. Y es nuestra, nuestra. Es nuestra. Mirá lo que es la nota. Una nota que no terminaba más. No la pude leer toda porque, imagínate, era. Ay, Montes, son dos minutos. Yo leo titulares y meto un chico. Sí, ¿no? Ah. Mirá, es nutricionista, dice, pero se luce como conductora de la receta. Sacó un nuevo libro con recetas fáciles y rápidas. Sí. Ya lo tiene usted. Fáciles y rápidas, Leicino. Va a sacar un libro, recetas lentas y complicadas, lógicamente. No le vamos a poner ese título, imagínese. Antes, en el Canal 4, condujo un fragmento enseñando. En el Canal 10. Canal 10, Montes. Bueno, en ese pasado oscuro. Condujo un fragmento enseñando cómo cocinar comidas para bebés. Sí. Coco fue. Coco fue con Renzo Bebito. Ahí, ¿esa época? No. Robiño, Robiño. ¿Qué más? No. ¿Cómo Robiño? No, pero era para qué. Enseñando comida para bebés, si los bebés comen la papilla esa. No, no, pero después de los seis meses se incorporan cosas. Cuatro años enseñando a cocina para bebés, que es la lata esa de papilla que se la ponen en el plato. No, no. No, no. Qué atrevido. Además, si no le das la lata esa, yo le he dicho la lata esa. No, Montes, no. Pero si no le das la lata, hacerle un poquito de papa y zapallo pisadito. No, Montes. Si no eres los nenes, no saben. No, no, es mucho más amplia la alimentación complementaria, Montes, de verdad. Dios, Dios, Dios. Vamos, vamos, vamos. Ah, ¿qué le va a dar Lesmeyun al nene? Y bueno, después de los dos años. A mí yo tuve la suerte que me alimentaron a base de Lesmeyun. Lesmeyun. A los diez días me sacaron la teta. Ah. Y ya me daban Lesmeyun. Y así salí, sanito. Ah, no, Montes. Años después, le ofrecieron mudarse de canal y conducir su programa propio llamado La Receta. Ahí se rehabilitó, se rehabilitó de canal. Salí de esa receta. Y aceptó el convite. Luego se animó a publicar un libro y luego otro. Ahora amasa una fortuna que acepte los 16 millones de dólares. Sin contar La Casa de las Toscas. Pero ese dato era off the record. ¿Cómo salió publicado? ¿Cómo, cómo? Y piensa cumplir el sueño de su vida. ¿Cuál es el sueño de su vida? Sacar una murga con Montelongo. Bien, Catrita. No, una escola de samba, Montes. Escola de samba. Lo que sea. Pero me das uno de esos milloncitos y ¿sabés lo que es? Te hago la murga de la escola de samba, te toco el pandeiro, el agobó, el redoblante, el zurdo. Te voy a tu casa y te corto el pasto, te saco el perro, te le doy un baño al Gonza. Te le doy un baño al Gonza. Te juro que hago todo lo que haya que hacer, Catrita. Bueno, acepto. Salud, amigo. Qué linda nota. ¿Vos sabés qué lindo fin de semana pasé? Con el día precioso. ¿A dónde estuvo? Estuve en la playa de Pajas Blancas, bien glamuroso. Y me fui con las mallas Louis Vuitton, todo eso. Pajas Blancas, nos sentamos con toda la familia en las reposeras, así con los mates, los bizcochos. Ah, qué lindo, con el perro corriendo ahí. Qué divino, qué divino. La verdad, estuve en el rancho de Canelones, donde fue impresionante la gente, nos reímos, actué. Hice de todo. Ay, Montes, qué lindo. Salí con chicas. ¿Cómo salió con chicas? Seis chicas. ¿Qué? ¿Y Marta estaba de acuerdo? El viernes nos tomamos un paréntesis. No. Pero los paréntesis de un día son buenísimos. Un paréntesis de un día, raro. Fin de semana, fin de semana tomo yo. Es buenísimo. Un paréntesis de viernes a domingo. No es malo. Hay que bancar. El lunes volvemos a hablar, claro. O cuando llegue a carnaval, le decís, viste, mirá, por carnaval capaz qué, hacemos un paréntesis. Ah. No, yo no sabemos. Este paréntesis está más largo. Ah, sí, sí. Este, bueno, señores, con esta noticia nos vamos. Ay, tatita. Hablando de paréntesis. Ay, tatita. Ay, tatita. Una mujer fue en busca de su expareja y provocó incidentes en un motel de barro blanco. Ay, qué necesidad. Ah, ubicaste el que está en la ruta antes de Pando a la izquierda acá. ¿Verdad cómo hizo? ¿Catita le hizo así? Este. Claro, lleva los libros. Claro, claro. Lleva los libros. Ay, hijo, mirá, qué... Bueno, la señora entró, estaba... ¿Cómo fue el tema? A ver. Mira el ex, no entiendo. ¿Para qué va a buscar al ex? Al ex, mira el ex. Qué necesidad. Estaban las dos, la pareja, ¿no? Que estaban haciendo sus cosas que se hacen en esos lugares. Pero arrumacos, este tipo de... Arrumacos. Entonces, ahí entra Catita y dice, tengo el tercer libro, tengo el tercer libro. Ay, no, no. No, entra la tipa, la ex del tipo, y entra para el cojo, le abre la habitación y le entra a dar sopapo, todo. Ah. Entonces, pin, sopapo para acá, sopapo para allá. ¿Qué haces acá? No, no es lo que vos pensás, le dijo él. Pero si era el ex. Pero si era el ex, no entiendo. Después te explico, ¿viste? Después te explico, buenísimo. Después te explico. Es una reunión de tupperware. Entonces le dio sopapo todo, cuando el tipo se puede escapar para irse, al auto. Lo había prendido fuego el auto. No. Ah. Le prendió fuego el auto. Para nada, rencorosa. Ah. No, para usted está seguro que es así. No, porque yo le... ¿Es la ex o era el actual que estaba engañándolo? Yo leí una historia muy parecida este fin de semana que me dejó impacto. Impactada, le digo, impactada. ¿No leí dos veces? Porque dije, ¿qué es esto? ¿Qué era? ¿Qué? ¿Cómo lo explico? Dale. Claro. No, sí. Era que una pareja, o sea, el marido engañó a la mujer con el suegro. No. No, no. Eso fue en Brasil. No, eso que decís Bolu fue en Brasil. Le prendió fuego el auto también. Sí. Sí. Y sí, ¿qué vas a hacer? Prendió fuego el auto, lo lógico. Entonces la chica le prendió fuego el auto, terrible. Se fue con el suegro. O sea, la chica encontró... Y la agarra con lo que más le duele. La chica encontró en el teléfono de su esposo un chat entre el esposo y el padre. Claro. Se cargó al suegro el tipo. Terrible. ¿Qué por qué? Eso sí que es difícil de superarte. Claro. Esa gente que va a pescar con el suegro, ¿ves? Empiezan por un lápiz, empiezan por un... Ah, Montes, ¿qué dices? Después terminan de agarrar. Ah, agarra el surubí, agarra el surubí. No, juicio. Ojo, que esa no es la caña, le dice. No, basta, Montes, juicio. Ah, mordiste la carnada, ¿ves? No. Bueno. No, no, juicio. Montes hasta ahí. Hasta ahí, Montes, por favor. Nos fuimos. Pregunte, pregunte, cuca, pregunte. Está bueno, se enamoraron, chiquilines. Es un horror que no está... Pregunte, pregunte. ¿Qué usa de carnada usted cuando va a pescar? Ha ido a pescar con su... Eh, huevas de pescado, es caviar. Ah, ¿eh? Me sale mucho más caro la carnada que... Que lo que pesca. ¿Ha ido a pescar con su suegro? Sí. No, puede saber. Sí, 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 siempre voy. Ponemos la espica. Ajá. Ponemos Rafael, bailamos, romántico. Ay. Bueno, vamos arriba. Eh, yo esperaba que acá, caca, cuca me preguntara. Ah, si le pasó. ¿A usted le pasó? Me pasó. Ay, no, Montes. Me pasó. Ay, no. Yo estaba en el hotel... Estaba en el hotel y entró antes. En esa época, hace mucho tiempo, yo estaba en el hotel de alta rotatividad, Dale que es tarde. Entonces, yo iba mucho al Dale que es tarde, a veces alternaba a palo y a la bolsa, o iba el que estaba acá, que decía, ahora que ya estamos acá. Este... Entonces, estoy con mi... Ahora es un gran nombre. En el acto ahí. Ahora ya estamos acá. Ahora ya estamos acá. Este, entonces, yo estoy con mi amante. ¿Por qué? ¿Eh? Con mi amante. Y entonces... No, estoy con... No, perdón. Yo estaba con Marta. ¿Estaba con tu papá? Se miraron. Ay, no. Y yo sentí el taconeo. Yo sentí el taconeo, que eran seis. Se confabularon. Y dije, está, vienen. Entonces, cuando abren la puerta, yo sagazmente, me subo a la cama, con el resorte de la cama, hago así y me cuelgo del ventilador de techo, que tiene luz. Y entonces quedo girando arriba. ¿Me entendés? No. Entonces, entran ellas, entran ellas, empiezan a revisar por todos lados, las seis. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá no está, no está. No está, revisaban en el baño. Bueno, nos vamos. Se van y a una se le ocurre. Mejor apagar la luz. ¡Ah! Con el problema mío, claro, llegaba acá. Entonces... Y ahí se descubrió todo y, bueno, me lastimaron. Ay, Montt. Me lastimaron. ¿Eh? Pero, Montt, ¿se quedaron con la manija en la mano del ventilador o no? Y el otro se quedó así. Era como el instrumento brasileño, dice... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué haces? Empecé a sonar y a tocar samba como loco. ¡Ay, mujer! ¡Ja, ja, ja! ¡La gente está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!